La sombra que llevas contigo Y es culpa de esta luz que alumbra Si tú no encuentras tu sombra Y es porque la luz se ha ido Porque ya no puedo verte Se pasan lentos los días Voy a dejarle a la suerte Que con mi vida decía No era la primera No era la segunda Y era la tercera Con toda acción ocurre siempre Una reacción igual y contraria No puedes volver a llorar otra vez Yo no voy a decir lo que tienes que hacer Si te acuerdas de mí Y aún no sabes quién soy Soy aquel que una bella Tita y tan feliz Y al caballo regalado me lo mire Si no quieres lo mismo ya no me mire No era la primera Ni era la segunda Y era la tercera Con toda acción ocurre siempre Una reacción igual y contraria Que al caballo regalada Porque ya no puedo verte Se pasan lentos los días Voy a dejarle a la suerte Que con mi vida de mi vida No importa Ya no puedo verte Se pasan lentos los días Voy a dejarle a la suerte Que con mi vida de ti Vida Que voces son Que voces son Si no puedes volver a llorar otra vez Dime y está llorar Si no puedes volver a llorar otra vez Si no puedes volver a llorar otra vez Si te acuerdas de mí, ya aún no sabes quién soy Soy yo aquel que una vez ya te hizo feliz Él no puede volver a llorar otra vez Yo no voy a decir lo que tienes que hacer Si te acuerdas de mí, ya aún no sabes quién soy Soy yo aquel que una vez ya te hizo feliz Tú no puedes volver a llorar otra vez Yo no voy a decir lo que tienes que hacer Si te acuerdas de mí, ya aún no sabes quién soy Soy yo aquel que una vez ya te hizo feliz Soy yo aquel que una vez ya te hizo feliz Que con mi vida decidirás ¡Vale a la sueñarte! 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 ¡Vale a la sueñarte!